¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal y siento que hace mucho no hago un vídeo de peinados que en serio me tomen tiempo de enseñarles un peinado bien lindo y eso no puede pasar en este canal porque yo amo los peinados, estoy obsesionada con el pelo, así que hoy les tengo dos peinados, uno que pueden usar en su día a día como para salir con sus amigas, digamos que es un poquito más informal y otro peinado que si es ya muy elegante porque va recogido, si tienen una boda, si tienen un grado, si tienen como algo demasiado elegante y quieren verse como... entonces ese peinado les va a servir, son súper fáciles, se los pueden hacer ustedes mismas, en verdad que sólo es cuestión de práctica, así que sin hablar tanto empecemos el vídeo. Para el primer peinado que es el que pueden usar a diario vamos a hacer nuditos, entonces la idea es que se aprendan un patrón, lo que van a hacer es coger un mechoncito del lado que es donde vamos a iniciar nuestro peinado y van a hacer lo siguiente, van a coger estos dos dedos y van a hacer un nudo, entonces los ponen detrás del mechoncito, les dan una vuelta hacia el frente y ya tienen digamos que un huequito, esta parte les queda abajo y la cogen, lo que hacen a continuación es tomar un mechoncito extra de afuera y lo unen con el del inicio para que les quede sólo uno como este, pasan estos pedacitos por el huequito así y vuelven y hacen un nudo, así, y agarran nuevamente el mismo pedacito y agregan otro más, entonces básicamente eso es lo que tienen que hacer en todo el peinado, ir agarrando partes de afuera con el mechoncito que ya tienen, lo pasan por el huequito y hacen otra vuelta, vuelven y cogen el mechón, añaden otra parte, lo pasan por el centro, vuelven y hacen el nudito, agarran otra vez y esto lo hacen hasta más o menos aquí y yo más o menos lo voy a dejar hasta acá, entonces para terminar cogen el último mechoncito, pasan por el centro, hace el nudito y lo dejan ahí, ay, se me arregla el anillo, ya, ups y bueno, no se hagan trenzas con anillos y ya para terminar entonces tienen esta burbujita acá, lo que hacen es coger un bobby pin por la parte de arriba, pasarlo hacia abajo y la idea es que pongan los bobby pins que necesiten, yo por lo general pongo de 3 a 4 porque me da miedo que se suelte, ponen los que ustedes necesiten, voy a poner dos arriba y voy a poner uno en la parte de abajo, la idea es que los bobby pins no se noten porque yo odio los bobby pins en los peinados y porque se ve más chévere, entonces si les queda de pronto algo raro, intenten ocultarlos bien, yo siempre intento meterlos como en la parte de arriba y listo, algo así les quedaría el primer peinado que es como un cosido, no sé cómo llamarlo, pero me encanta como se ve y es súper, súper fácil. Para el segundo peinado que es el más elegantoso, vamos a humedecer un poquito el pelo en la parte de arriba y la idea es que finalmente también quede un poquito messy, a mí no me gustan los peinados tan lamidos, por así decirlo, como tan perfectos, sino que tengan como su toque desordenado, entonces yo lo voy a dejar un tirín desordenado. Vamos a coger una colita, la idea es que no la hagamos tan alta, sino más o menos a esa distancia, cogemos con un cauchito y cuando la tengan van a sacar unos pelitos hacia arriba para darle un poquito más de frescura, pueden hacerlo con los dedos, a mí me encanta hacerlo, si no les gusta, lo pueden omitir. Y lo que van a hacer en la cola es dividirla en dos y van a empezar a hacer una trenza de pez, o sea, la que es con dos partes iguales. Empiezan a pasar los mechoncitos de un lado a otro. Si de pronto no tienen ni idea de cómo hacer esta trenza, si no saben qué es una trenza, si no saben qué está pasando en este video, les voy a dejar un link en la parte de abajo con un video de básicos de trenzas para que aprendan. Pero básicamente aquí vamos a hacer una trenza de pez normal. Y voy a pasar esto hacia adelante porque ya se me murieron los brazos y voy a hacerlo así. Cuando terminen, lo único que hacen es ponerse un cauchito. No la vamos a abrir en este momento, la vamos a dejar así porque ya van a ver lo que vamos a hacer. Esta parte de adelante ustedes la pueden pegar así un poquito, la pueden dejar así, lo que ustedes quieran. Yo siempre tengo esto así, entonces yo me lo voy a dejar así. Lo que hacemos ahora es coger la colita, la pasamos hacia la izquierda, luego le damos como una vueltica y después recorrer toda la cabeza hasta llegar más o menos a este punto y en este punto lo que van a hacer es que todo esto que sobran lo van a meter por debajo. Entonces lo que deben hacer acá es empezar a poner boy pins en todas estas partes de arriba. Yo voy a empezar desde aquí. En la parte de acá la idea es que pongan arriba y abajo porque esta parte es mucho más gruesa que esta. Entonces yo ya voy por el boy pin número 85. Cuando ya sepa que esto aquí está cogido, lo que voy a hacer con la colita que quedó abajo es meterla por debajo y me he puesto ninguno acá, entonces voy a poner uno para apretarlo aquí. Y para que quede un poquito más gruesa, más messy, lo que van a hacer es sacarle pelitos a la trenza. Y algo así les quedaría recogido para una ocasión elegante, la verdad es que es muy fácil y se ve muy lindo. Y listo, esos fueron los dos peinados que les quería mostrar. La verdad a mí me encantan, son súper fáciles, se ven súper producidos, pero realmente con práctica ustedes mismas los pueden hacer. Comenten en la parte de abajo cuál fue su favorito, si el primero, el segundo. Si se los hacen, por favor mándenme fotos por Instagram, me encuentran como Aniam con dos rayitas al inicio, se los voy a dejar por acá. Allá en Instagram hago peinados de este estilo, pero rapiditos, entonces por allá las espero. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!